y estamos estamos recitando saluditos de parte del titi tigre 13 el original o hay otro y de pequeña traviesa de puro jalitos haciendo historia pues aquí estamos en el tianguis de rosarito salís a mi amigo venancio venancio salís hasta la ciudad de méxico participa tu hermano gracias siempre por mirar nuestros vídeos gracias gracias se te agradece salud esta vez para juan rojas y toda su familia hasta petaluma california hay algo que anda ordeñando ahorita saludos para él un hombre muy trabajadores no creo que anda juntando los dólares como dicen que los barren no 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 cuesta 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 cuestan los dólares a ganas son los chicos de arriba miren los está la estética de gaby ahí donde mi peca se reala sus uñas se pinta el pelo pestañas todo está su hijo arriba está asomando dice está el tigre y ya está listo a mi gente dejarlos en la jalisco donde quiere que vieron su vídeo siempre gracias agradecido con cada uno de ustedes gracias por el apoyo gracias a todas las personas que nos han hecho una donación para nuestro canal muchísimas gracias que dios que dios les dé mucho más un pequeño vídeo aquí nomás para para decirles que estamos bien gracias a dios estamos bien estamos bien saludos a toda mi gente no pues no pudimos ir a al al test al test giving a la fiesta de todos los de jalos ahí será para la próxima si dios quiere hay veces que tenemos cosas que hacer y no se puede dar pero a lo mejor para la otra si dios nos lo permite a todos los que jugaron también a todos los que jugaron también a todos los que estuvieron ahí pues no pudimos estar ya será para la próxima si dios nos lo permite si dios nos adiós a la señora maría rodríguez gracias también siempre ponieron estos vídeos la señora silvia heredia hasta el país de bolivia desde rosarito le mandamos saludos gracias siempre por mirar nuestros vídeos a nuestro amigo rangel en turlog al rulas jalos que ahorita donde haya con su compadre el junior allá por por tu lar de california saluditos rulas jalos salís para ti toda tu familia salís para tu suegra que ya creo que se va ya no se va jalos le van a hacer una fiesta con banda hoy creo que la va a pagar rafa un baile le van a hacer con banda la mamá de huicho salís para huicho también y a pepe su hermano que la van a hacer un fiestano a su mamá que bien que bien miren pues así está el tianguis aquí en rosarito no más poquito voy a grabar porque luego a lo mejor mucha gente no le gusta que los grabemos y para que no se enojen o para que no me digan nada mejor poquito nomás se da el tianguis el tianguis el tianguis de rosarito miren ahí está el sobre rueda le dicen aquí todos tienen su su nombre da tiradero voy a que no llegan a atascadero porque no es atascadero da tiradero suami pulga por oakland por san jose también salito salvador luprecio siempre que miran nuestro vídeo siempre y ahorita me está acordando de otros nombres que dieron nos nos mandan saludos y se nos olvida hombre pero me voy a poner pausa porque música ponemos un pequeño vídeo pues queremos para le mando saludos a todos a todos los que miran nuestro vídeo siempre gracias a todas las personas que que nos escriben ahí saludándonos muchísimas gracias que denmelo llena de menciones siempre vengase al sobre ruedas aquí a rosarito se pone bien y le convenio está frío se mueve toda la ropa está nublado pero que ya es tiempo de frío y barajor por ese bien en la lluvia por california estaba lloviendo también semana pasada estuvo lloviendo por california muy duro chicharroncitos que si quieren en bolsa miren se los lleven hasta petaluma era juan muchos chicharroncitos que dices pues está un pequeño vídeo no más pequeño pequeño no más para saludarlos a todos ustedes desde rosarito baja california gracias gracias a toda mi gente y gracias a los nuevos suscriptores que que están llegando a nuestra página muchísimas gracias para que estén de su agrado todos nuestros vídeos gracias gracias de todo corazón y gracias a toda nuestra gente siempre que nos ha hecho una donación para nuestro canal gracias se los agradecemos saludos a la familia a los zorros si son los zorros es que les cambio de apellido no pues si son los zorros de nuevo california saludos para pepe pepe tortas y todos sus hermanos que son como 15 hermanos híjole como comen si alcanza para todos ya me regresé es que ya 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 no quiero caminar para allá salís para la familia franco donde quiera que miren los vídeos familia jiménez familia familia tostado familia romo a toda la familia samarri para hornelas tabares al señor vendiendo miren ese es su dios es su caldito y de verduritas para pepe tortas sea por nuevo california a ver que vamos a visitarlo no hace falta ir un día pareja con él no tire bueno camina ya se regresó no está bien frío y el tigre con el frío como que no camina es que era nomás poquito nomás poquito poquito pues ha estado pues saludos para todos 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 dijo el maestro alfonso una frase de él para para todos toditos todos salen para fito también salitos para nuestro amigo el mm para todos los que escuchan la cotorrina saluditos para él y para todos los que ven nuestros vídeos en jalostro de plan jalisco como dice me voy me fui y vaya adiós titi tigre 13 y pequeña traviesa de puro jalitos haciendo historia ya casi llegó a los ocho dos grados los ocho vamos el camión el camión casi te atropella tigre dejaste paulado no ya me hice pero apenas cabe he estado pues salditos juan rojas hasta petaluma para ti tus nietos cuídalos bien cuídalos bien pasealos a que chiquealos eh a que chiquear a todos los nietos he estado pues juan cuídate gracias siempre por por mirar nuestro vídeo siempre gracias por el apoyo gracias ahí estamos bye bye